En horas de la mañana se llevaron a cabo en las instalaciones del gimnasio moderno Montecatini las elecciones estudiantiles para personeros. Más de 400 alumnos de los diferentes grados de la institución participaron de este acto de una forma muy particular y es que las elecciones para un mayor control se realizaron de manera electrónica. Las elecciones se llevaron a cabo bajo la supervisión del Cremio de Profesores y Rectora del Plantel Educativo. Las ganadoras de las elecciones fueron con el número 02 en el tarjetón Sandy Oviedo y Stephanie Salas, que con más de 300 votos derrotaron a sus contrincantes con el número 01, Carlos Márez Vázquez y Luis Alberto Villa. Un orgullo, una satisfacción, representar a una gran institución como el gimnasio moderno Montecatini. Demasiado grande, hemos luchado bastante en nuestras campañas, así que nos sentimos muy orgullosas. Le damos muchas gracias a Dios por este logro, en realidad es uno de nuestros proyectos y metas y nos alegra verlo alcanzado, gracias a Dios. Ahora traemos unos grandes proyectos que fuimos lo que ya propusimos en todos los salones. Vienen colaboraciones para todos los estudiantes, integración, más cultura, más deporte, todo lo que propusimos lo vamos a cumplir. Sí, son propuestas de fácil acceso que ya han sido analizadas y debidamente presupuestadas para que puedan ser cumplidas a la institución. Felicitaciones a estas nuevas veedoras de los estudiantes.